Hola a todos, yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Grand Depout Online. En esta oportunidad les voy a mostrar un nuevo easter egg, y este easter egg se relaciona con la serie llamada Los Archivos X, esta serie de Aliens y Omnis, que pues era famosa. Entonces para poderlo ver tienen que venir a la casa del easter, entonces aquí les dejo la localización para todas aquellas personas que no sepan donde queda la casa del easter. Entonces, como les estaba diciendo, este easter egg se trata de Los Archivos X, ya saben que se trata de Aliens y de Omnis, así que también a la gente de Rockstar le encanta o digamos con este Grand Depout Online han colocado mucho sobre esto. Entonces para poder entrar tienen que hacer el clícite de entrar a cualquier ubicación y tienen que estar aquí en esta ubicación, entrar a cualquier actividad y simplemente cuando entran a actividad se regresan. Haciendo esto, lo que vamos a hacer es poder entrar a la casa del easter. Como se dan cuenta, pues ya estamos en el interior, aquí hay varias cosas muy curiosas, pero lo que nos vamos a enfocar o lo que vamos a ver, pues es el easter egg. Como les digo aquí, pues simplemente hay un montón de cosas que me parecieron curiosas a esta mano, ahí se le envió esa mano a todos los haters. Bueno, realmente hay muchas cosas que podemos ver aquí, pero si encuentro algo así muy curioso, pues se los muestro en otro video. Como les digo, aquí ahorita nos vamos a enfocar simplemente en el póster que les estoy diciendo, que se trata de Los Archivos X. Como se dan cuenta, es este que está acá atrás y ustedes me van a decir pues por qué está relacionado. Y lo que pasa es que este póster aparecía mucho, digamos que en la serie y en la última película que se llamaba I Want to Believe. Entonces creo que esa película salió en el 2008, si no estoy mal. Entonces simplemente esto es como una referencia que hacen obviamente los Archivos X. Si ustedes buscan en Google I Want to Believe, pues junto a X-Files o Archivos X, les va a aparecer la imagen que les estoy mostrando aquí a continuación. Entonces como se dan cuenta, es igualita la imagen. Entonces pues es una clara referencia aquí a los Archivos X y obviamente pues a la película que les estoy diciendo. Como les dije al principio, no sé por qué a Rockstar le gustó o quiso incluir tantas cosas de extraterrestres y ovnis en este juego de Grand Default, pero pues no me molesta. Digamos que el tema me da curiosidad y pues quisiera saber qué más pasa, digamos, con los aliens y los ovnis obviamente en el juego. Entonces aquí tienen este easter egg, obviamente relacionado como les dije a los Archivos X. Entonces esto era todo lo que les quería mostrar. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like, favoritos, comenten qué tal les pareció este easter egg de los Archivos X y obviamente no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que puedan ir a ver este easter egg y nos vemos hasta la próxima. Chau!